El Mundial de Qatar 2022 aún no cumple un año desde su finalización, pero aún así ya están empezando las eliminatorias rumbo al próximo Mundial de Norteamérica 2026. En Conmebol ya empezó a rodar el balón y las siguientes eliminatorias en comenzar serán las de África y Asia. En este vídeo conocerás el formato que tendrán ambas clasificatorias. Y así más perámbulo, comencemos. Primero vamos con África. Al aumentar el Mundial a 48 equipos, la confederación africana ahora tendrá más cupos disponibles, pasando de 5 cupos directos a 9 directos y 1 repechaje. El formato es bastante simple. Las 55 selecciones que conforman la CAF fueron divididas en 9 grupos de 6 equipos cada uno. Todos juegan todos contra todos a ida y vuelta. Los primeros de cada grupo clasificarán directo al Mundial, mientras que los 4 mejores segundos irán un repechaje interno. El repechaje africano tendrá un formato de Final Four, semifinales y final. El ganador clasificará el torneo de repechaje intercontinental. La extensa fase de grupos arrancará en noviembre de este año. Luego el camino se reanudará en junio del 2024. Posteriormente habrá otra pausa y la actividad volverá con todo en 2025. En marzo, septiembre y octubre del 2025 se jugarán las restantes jornadas. Y en noviembre se jugará ese Final Four del repechaje. Ahora veamos cómo quedaron conformados los grupos. En el grupo A encontramos a los faraones, Egipto, acompañados por Burkina Faso, Sierra Leona, Etiopía y Djibouti. En el grupo B está Senegal, actual campeón africano. Los leones del Teranga se enfrentarán a R de Congo, Mauritania, Togo, Sudán y Sudán del Sur. El C quedó conformado por Nigeria, Sudáfrica, Benín, Zimbabue, Ruanda y Lesoto. En el D está Camerún, junto a Cabo Verde, Angola, Libia, Eswatini y Mauricio. En el E encontramos a la revelación del pasado mundial, Marruecos. Los leones del Atlas tendrán de rivales a Zambia, Congo, Tanzania, Níger y Eritrea. En el F está Costa de Marfil, selección muy importante en África pero que lleva dos mundiales consecutivos sin asistir. Con el aumento de cupos buscarán volver sí o sí en 2026. Se enfrentarán a Gabón, Kenia, Gambia, Burundi y Seychelles. En el G encontramos a otra selección que lleva dos ausencias consecutivas, Argelia. Los zorros del desierto se enfrentarán a Guinea, Uganda, Mozambique, Botsuana y Somalia. En el H encontramos a las Águilas del Cártago, la selección de Túnez. Los tunecinos compartirán grupo con Guinea Ecuatorial, el único país africano con el español como lengua principal. Una selección que viene haciendo bien las cosas y buscarán clasificar a su primer mundial. Namibia, Malawi, Liberia y Santo Tomé y Príncipe completan este grupo. Y por último, en el grupo I encontramos a Mali, selección que también sueña con clasificar a su primer mundial. Su principal rival será la selección de Ghana. Madagascar, República Centroafricana, Comoras y Chad completan el último grupo. Ahora vamos con Asia, confederación que gracias al aumento de cupos, pasará de tener cuatro cupos directos y uno a repechaje, a tener ocho directos y uno a repechaje. A diferencia de África, el formato asiático es más extenso y consiste de varias fases. En la primera ronda participan las 20 selecciones peor ubicadas en el ranking FIFA de julio del 2023. Las 20 se dividieron en 10 mano a mano a ida y vuelta. Los ganadores clasificarán a la segunda ronda. La primera ronda se jugará en octubre de este año, 2023. Estos son los cruces. Afganistán vs Mongolia, Maldivas vs Bangladesh, Singapur vs Guam, Yemen vs Sri Lanka, Birmania vs Macao, Camboya vs Pakistán, China-Taipei vs Timor Oriental, Indonesia vs Brunei, Hong Kong vs Bután y Nepal vs Laos. En la segunda ronda ingresan las restantes 26 selecciones de Asia, añadidas a los 10 ganadores de la primera ronda. 36 equipos en total, los cuales fueron divididos en 9 grupos de 4. En cada grupo todos juegan todos contra todos a ida y vuelta. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la tercera ronda. La segunda ronda se jugará desde noviembre del 2023 hasta junio del 2024. El grupo A estará conformado por Qatar, India, Kuwait y el ganador entre Afganistán y Mongolia. En el B están Japón, Siria, Corea del Norte y el ganador entre Birmania y Macao. En el C encontramos a Corea del Sur junto a China, Tailandia y el ganador entre Singapur y Guam. En el D está Noman, Kirguistán, Malasia y el ganador entre China, Taipei y Timor Oriental. Irán estará en el grupo E. Los persas tendrán de rivales Uzbekistán, Turkmenistán y el ganador entre Hong Kong y Bután. Uzbekistán será una de las selecciones más interesantes para seguir. Los lobos blancos buscarán que esta vez ahora sí sea la vencida y sueñan con clasificar a su primer mundial. En el F está Irak junto a Vietnam, Filipinas y el ganador entre Indonesia y Brunei. Arabia Saudita estará en el grupo G junto a Jordania, Tayikistán y el ganador entre Camboya y Pakistán. El grupo H es el único en donde solo hay dos equipos definidos, Emiratos Árabes y Bahrein. Sus rivales saldrán de la primera ronda. Uno será el ganador entre Yemen y Sri Lanka y el otro el ganador entre Nepal y Laos. Y en el grupo I encontramos a Australia junto a Palestina, Líbano y el ganador entre Maldivas y Bangladesh. La tercera ronda constará de 18 equipos divididos en tres grupos de seis, todos contra todos en cada grupo a ida y vuelta. Aquí ya entran en juego cupos al mundial. Los dos primeros de cada grupo, seis equipos en total, clasificarán directo a la Copa del Mundo, mientras que los terceros y cuartos de cada grupo irán a la cuarta ronda. Esta tercera ronda se jugará entre septiembre del 2024 y junio del 2025. La cuarta ronda se jugará en octubre del 2025. Participarán seis equipos divididos en dos grupos de tres. Esta ronda será partido único en sede neutral. Al final, los primeros de cada grupo serán los últimos clasificados de Asia de manera directa al mundial, mientras que los segundos irán a una quinta ronda final. La quinta ronda básicamente consistirá en un repechaje interno, un mano a mano a ida y vuelta en donde el ganador clasificará el repechaje intercontinental. Como reflexión final, pese al aumento de cupos, estas eliminatorias van a ser todo un desafío. Las potencias de ambos continentes no deberían tener problemas para clasificar, pero para las selecciones emergentes que buscan hacer historia, va a ser todo un reto. Ambas eliminatorias prometen estar cardíacas y muy emocionantes.